Vale, pues me he perdido aquí. Desde este punto no sé por dónde llegar al siguiente. Pues se ha tomado por culo, voy a buscarlo, tío. Y las cosillas que fallan, por cierto, es el tema del combate, por ejemplo. Es muy tosco. O sea, tú tienes el combate relativamente clásico. La esquiva, ataque, tienes estamina, tienes la esquiva. Todo bien ahí, ¿no? Vale, pues aquí en este juego se han cargado el tema de los niveles. Los niveles funcionan por rango de asesino. Y hasta ahí todo bien. Hasta ahí, chapo. El funcionamiento de las armas sí que es un poco como en el Unity y estos juegos más... Más de... Que empezaron a ir a lo RPG. O sea, lo que conlleva que el combate está diseñado como el del... Sí, digo Unity, pero también es el del Syndicate. También es el de los últimos de la saga de Geoditore. Prácticamente... Prácticamente que... Cuando los enemigos tenían vida. O sea, es una vida y el arma hacía X daño. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el manejo de los... De los Assassin's Creed de... De... De RPG. El Origins, el Odyssey, el Palos Hala... Piro. Con un montón de toques de los antiguos. Y entonces, ¿qué pasa? El sigilo, por ejemplo. Mola un montón. El sigilo como tal, mola un montón. Tienes un montón de cachivaches que... Que no se veían desde hace tiempo. Por ejemplo, tienes los dardos. Tienes la bomba de humo. Tienes la trampa. Tienes las buscapies. Tienes el cuchillo. El cuchillo es hiper útil. Tienes una habilidad especial para... Que es solamente... De asesinato. Es... Puedes mejorar todo... Eh... Como te plazca para jugar... A tu propia versión, entre comillas. Es que mira Aquí hay uno Y aquí hay otro Como si fuese aquí Como si fuese aquí Pero es eso Y claro Si fuese un juego Que es full sigilo Pues No sería una putada Pero hay misiones Que te medio obliga A combatir Y cuando te obligan A combatir Se convierte esto En El El gato y el ratón Porque a menos que Que tengas Reflejos buenos Y En general tal Pues Pues comer Pues comer No hay más El sistema de asesinatos Es como en el primer Assassin's Creed De todos Vale De tu vas a A una guarida Que las guaridas Son idénticas A la del primer Assassin's Creed Por cierto Y Y te dicen Y te dicen Oye Yo que se Investiga sobre Esta persona de aquí Y tienes que Investigar a los Posibles lacayos Y ya depende De tal Pues haces no se que Y haces no se cual A que si Yo no se Yo personalmente No se que les ha pasado Con el combate No se que les ha pasado Pero han patinado Muchísimo Si a ver Cuando yo me refiero A que se parece Me refiero más bien En el aspecto Del funcionamiento Del armamento Sabes que Iba por Por nivel De No nivel tuyo Sino niveles De Unos niveles Ficticios Entre comillas Te perdidísimo All right All right Yo que se Voy a buscarla En google Te lo juro No tengo ni puta idea De Donde está Esto No tengo ni puta No tengo ni puta No tengo ni puta No tengo ni puta Vale, pues no me va a salir nada. No. Hace un buen rato aquí, tío. Vale. 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 Eso me dice que vaya recto. esto como tal podría significar sube estoy perdidísimo pero perdidísimo pues no sé por dónde tirar no tengo ni puta idea de por dónde tirar por aquí quizá lo que está claro es que tarde o temprano vamos a encontrar algo lo que sea no 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 voy a meditar yo que sé tío joder lo que me ha costado lo que me ha costado hacer esto me cago a la puta joder no 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 no